Buenos días amigos, seguidores, bienvenidos a Mayo, ¿Cómo lo pinto? John Mario López, otro video más de John Mario López, de pinturas, de cómo lo pinto, cada que entró aquí el asiento, permítamense, se enfocó un poquito la cámara, pero aquí volví, gracias a ustedes, muy contento, como les decía en los videos anteriores, disculpen lo repetitivo, se volvió repetitivo, repetitivo, pero decía yo que anteriormente yo corría a las asesorías gratuitas, a las cotizaciones gratuitas, a los presupuestos, así los llaman ellos, los presupuestos los llaman fuera de, en Estados Unidos, cuando usted, una persona le dice cuánto le hace tal trabajo, nosotros lo llamamos cotizar, y aquí contestándole preguntas a las personas, gracias a esos, ya vamos en 2870 personas, me disculpo con esa persona de España que, que el video estaba muy mal de sonido, pero quiero decirles algo, no puedo defenderme, esto lo estoy haciendo solo, una persona que nunca había manejado redes sociales, que igualmente nunca había manejado un celular de media gama, que el sonido, pues lo he mejorado, hace tiempo lo compré, pero lo había dejado de usar, pues por hacerlos más rápido, pero sí tiene razón, otras personas han dicho que hablamos mucha carreta, otra persona me dijo que, que, pero, pero nada, 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 este proyecto, vamos en 2870 personas, gracias, y lo que ustedes necesiten con gusto, acabamos de hacer diferencia entre Cronal y PVA, y acabamos de hacer, como es el mercadeo de la compañía más grande de pinturas de Colombia, o sea, algo sumero, ahora me llamó, una amiga, me acaban de llamar desde Estados Unidos también, que quieren abrir un negocio en Viges, con todo gusto, me llena, le colaboro, el que quiera abrir un negocio aquí cerca, pronto haremos visitas en las poblaciones donde yo estuve, y, pues lógicamente la idea es crecer, pero me pregunto a alguien, acá lo tengo, uso de tiene el correo, vamos a chuliarlo, ya lo hicimos, ya vamos, me faltaría este, que es lo que es tintilla, colores de tuberías, y negocios en pintura, este lo vamos a hacer también, si os quiero. Ese joven que me pregunta, me ha preguntado en muchas ocasiones, como pintar un tanque, un carro, difuminada, pero en esta ocasión va a ser muy interesante, porque va a ser muy general, para todos los negocios de pintura, él me pregunta, que pasa, ojo, que pasa, si yo diluyo la base, ojo, yo trabajo la base, con tiner corriente, ojo, en Colombia, ojo, no sé como lo llaman, en otros países, en el Ecuador le decían tiner fino, en el Perú también le decían tiner fino, en Venezuela le decían estándar, también alguna vez lo escuché, pero este tiner en Colombia, que lo venden en cualquier parte, ojo, en cualquier parte, para mí como asistente técnico, como persona que aprendí a aplicar pintura, y en especial que aprendí a pintar en un repintado de un carro, que es tan importante, que es tan costoso, el tiner corriente es demasiadamente perjudicial, para el acabado de las pinturas, él me preguntaba, que qué pasaba si usaba, tiner corriente en la base, y luego aplicaba, el D20 en el barniz, y en el comiestre, se te mancha, ya te voy a hacer la explicación, el tiner corriente, está cargado de metanol, benzol, y agua, entonces, estos componentes, son demasiadamente activos, y te diluyen lo que sea, es un gran dispersante, por eso, un domingo, si usted va a diluir una laca, un acrílico, un poliéster, un sellador, el tiner corriente, te los diluye, en el tiempo, es que presentan los problemas, por qué, ya comprobado, recomprobado, con estudio en laboratorio, con video, lo analizamos en un espectrofotómetro, lo analizamos perfectamente, mira, el tiner, penetra, en las masillas, ojo, este tiner, es tan activo, que cuando el carro ha sido masillado, y tú le aplicas una base, un fondo, con tiner corriente, ese tiner corriente, lo que hace es, ablandar, esa, ablandar, esa masilla, la ablanda, es tan activo, que entra, entra, microscópicamente a la masilla, y lo amapea, él se demora, siete días, en evaporar, o sea, queda encapsulado, y se demora, siete días, en evaporar, o sea, que cuando yo le aplico ese tiner, luego, al aplicarle ese tiner, yo le aplico, color, y luego le aplico barniz, lo que estoy haciendo, es dejar atrapado, ese tiner corriente, ahí adentro, ese tiner corriente, lo que hace, en el tiempo, cuando ya le empieza a dar, los rayos del sol, cuando los, digamos que los rayos del sol, empieza a evaporar, a intentar buscar salida, y ahí es donde te dan, los problemas de acabado, entonces, te da, bajo brillo, o sea, te lo mapea, te da bajo brillo, o sea, se opaca, le salen unas manchas, ojo, pero el que más complejo es que se mapea, mapearse es, que te muestra, en donde están las masillas, o sea, el carro empieza a desnivelarse, empieza a perder, entonces, es, este tiner atrapado, que ustedes utilizan para primeras manos, por costos, consejo que le doy a esa persona, a ese seguidor, si tú estás aprendiendo el repintado automotriz, el repintado de moto, el repintado de bicicleta, el repintado de maquinaria, el repintado de camión, siempre, busca la manera que en tu cotización, en tu presupuesto, en cuanto cuesta, compra una pintura de buena calidad, ojo, ya se me están acabando, o se me acabaron los marcadores, pero bueno, ahora tendremos que comprar marcador, pero ojo, en los presupuestos, siempre te recomiendo que compres los tineres de buena marca, es decir, los tineres originales, ojo, el tiner corriente, se necesita en un taller, solo para limpieza, ojo, solo para limpieza, para lavado de equipos, para soplar la pistola, para lavar la pistola internamente, en el pico de fluido, en la aguja, necesitamos sopletear para quitarle, con un cepillito, también lavamos la pistola, con el tiner corriente, solo se usa para limpieza, pero desafortunadamente, nuestra idiosincrasia, por costos, lo utilizamos abajo, y he escuchado pintores que me dicen lo siguiente, eso abajo no se ve, eso queda enterrado, eso es como los cimientos de tu casa, si tú haces los cimientos mal, luego el acabado se te va a dañar, ahora voy a hacer un video de los negocios, por qué no debes de entremezclar los tineres, ojo, cada sistema, ojo, cada sistema de pintura, tiene su disolvente y su tiempo de secado, ojo, yo, con un compañero que tuvo el día en esa compañía, decíamos, que el tiner corriente, con el respeto de pintu disolva, con el respeto de correr abajo, ojo, a quien nos venden los tineres corrientes, porque es muy popular, es decir, el tiner corriente, el tiner corriente diluye todo, es decir, ¿cómo me gané yo el puesto de asesoría en repintado automotriz? Me hicieron esa pregunta, si yo tengo que pintar un domingo, con un poliéster poliuretano, y estoy aplicando una base, o estoy aplicando un poliéster especialmente, que si se me acaba el tiner y no tengo donde comprarlo profesionalmente, solo está abierta la ferretería, ¿puedo usar tiner corriente? Yo le dije, sí, pero sacrificas calidad, sacrificas brillo, deja una pintura, un esmalte, una laca, sumergida en tiner corriente, y vas a mirar que a los dos días, o al día siguiente, entre más activo sea, o que más de una forma, se gela, lo ataca, es un poco muy técnico, pero lo vi en fábrica y en capacitaciones, que cuando tú le agregas el tiner corriente a la pintura, hay un choque muy fuerte, y le daña un recubrimiento, que trae el pigmento anticorrosido de las bases, o el pigmento de brillo para los esmaltes, o el pigmento en un poliéster lo daña, entonces concretamente para ese muchacho. Si estás aprendiendo, acuérdate, el de 20 es el tiner de Ixel, porque todas las marcas tienen su referencia, de 20 es el más popular, porque fue el primero que llegó, el que entró al mercado, y todos lo asociamos el de 20, que es el tiner para los poliéster, que nos llevan catalizado, y el barniz o las pinturas poliuretanas, planos poliuretanas, se diluyen con de 20, pero en la marca Pintu, que se llama 21-106, o sea, tiner, cero humedad, tiner para poliuretanos automotrices, entonces, concretamente, tiner corriente out, en todo el sistema del repintado automotriz, o en cualquier cosa, yo tengo una experiencia con una compañía, cada año les hago una charla, y él pinta con, él pinta con esmalte, ojo, ellos pintan con esmalte, ellos pintan con laca nitrocelulósica, ojo, y ellos pintan con epóxico, ojo, lo que voy a decir, y este señor tiene muchos problemas, de entizamiento, de opacidad, de mal brillo, de desprendimiento, y entonces me llaman y me dicen, venga, es que, ¿qué está pasando? nosotros le compramos la pintura de buena calidad, pero ellos se compran un tambor, para diluir todo esto, de tiner corriente, ojo, ahí está el pecado, pero como esto cuesta menos, 25, está como a 27 mil por galón, pero entonces un galón de la pintura para epóxico, tiene otro costo, él tiene el 21.014 para lacas, tiene otro costo, y el esmalte lo deben de hacer con barzol, entonces, él me enreda, como jefe de compras, no enreda, porque esto le diluye todo, pero al final le está haciendo una maldad, le hace una maldad, se lo he dicho en palabras, se lo he dicho escrito, pero llega otro de compras, y se compra el tambor, y se lo oye en todo, entonces luego te llaman y te dicen, ¿cómo te parece que un epóxico no secó? cuando usted no le seca un epóxico, es porque la base, la han diluido con corriente, lógicamente hay otras situaciones, puede ser catalización, mala catalización, o me le agregará un tíner corriente, que no seca, porque este tíner se llama tíner epóxico, bueno, la palabra tíner en inglés, adelgazador, solvente, reductor, como lo quieras llamar, ajustador, pero entonces concretamente a ese servidor, ojo, el tíner corriente, es el papá de los problemas, en el acabado, en cualquier tipo de pintura fina, ojo con eso, quien lo sabe, es tu, un asistente te lo va a decir, el tíner corriente, se debe de tener en tu taller, en tu espacio, es para limpieza, que unos guantes, y limpias el tarro de los vasos, los picos de fluido, las boquillas, todo, lo limpias bien con, y sopleteas con tíner corriente, no más, el resto no tiene ningún otro oficio, pero, en nuestro mercado, cuando te van a pintar unas rejitas, utilizan tíner corriente, ahora, utilizan tíner corriente, para los amantes, porque le seca más rápido, porque esto es muy lento, el secado, pero tiene que ser así, para que quede fino, tú secas las seis horas, la laca seca inmediato, pero tíner corriente, seca mucho más rápido, un abrazo, para ese seguidor, no tíner corriente, en lo que vayas a emprender, como pintor, y,